Tal vez si mi destino hubiera girado al revés No me verías rapeando al 1, 2, 3 Esto lo llevo dentro desde la niñez Será mi abrigo cuando al fin conozca mi vejez Los vientos de la montaña siempre me acompañan Críticas no dañan a este montés Salgo de casa con la esperanza de llevar a la mesa Más que una simple Vení jugando bolas, sucrés tropos con piolas Metidos en las chagras escondiéndonos por horas Robarnos un choclo a cada quien pues nos tocó Y si la fogata no encendía gasolina Le botó los tragos y las risas Leyendas de chiquichas quizás Si es que asomaba corría deprisa Los viernes era normal ir a las rieles El pique con las bicis aunque fuera sin pedales Corré tras la llanta, patillo y chalpargata Las Venus estaban rotas, las usaba toda la semana Acá hay buena siembra, guapas quichas que silban Yo me enamoré de una, mi vecina para variar Los tatuajes con la tinta china, esconderlos de mamá Y si me cachaba manabal y con la ortiga Papá, era más original Carahuasca y colgado me hacía mi pensar Que bueno que llegué a este punto Doy gracias en un segundo Por la forma que educaron a este guambra Hombre culto, donde quiera no me oculto Mi apellido es un tributo Cari, jari, peguche tío Mi misión hablarle al mundo No te quedes mudo, no El barrio me educó De esta forma yo Salí con ganas a aplastarme Mentes equivocadas Los niños chamisudos, cabezas encapuchadas Llevar un grifo a casa Fumarlo con la raza Ver una porno desgastando el botón de pausa El cráneo que amenaza Explotar si es que pasa Otro minuto sin oír una rola de rasta El acetato de Marlene a cada play Mi mente paralizaba Escuchando al sensei Como bebida de norteños Todo te frunza el sueño Quítate de mi camino Este es mi puto sueño Pues al hablar yo te enseño Será mi propio empeño El que te lleve a conocer A este one brazureño Perrugache en el mic Tal vez si mi destino hubiera girado al revés No me verías rapeando al 1, 2, 3 Esto lo llevo dentro desde la niñez Será mi abrigo cuando al fin conozca mi vejez Los vientos de la montaña siempre me acompañan Criticas no dañan a este montes Salgo de casa con la esperanza De llevar a la mesa Más que una simple nuez